Yo estoy de acuerdo porque me parece que vamos a poder ordenarnos mejor para la próxima reunión de comisión y si estamos todos de acuerdo, entonces dejaríamos los tres proyectos de ley para el tratamiento para la próxima reunión de la comisión y ya damos instrucción a los asesores para que a su vez empiecen a tratarnos de asesores de la comisión. Bueno, en ese caso ya daríamos inicio al tratamiento de los proyectos de declaración. Por si ya damos lectura a los proyectos de declaración. Sí, perdón.